De la Palabra de Dios, Segunda de Timoteo, Capítulo 2, Versículo 9 Por él sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la Palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que nos dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna. Palabra de Dios ¿Cómo están queridos hermanos? En mi programa de hoy, La Palabra de Dios no está en cuarentena. Tengo el honor de saludar al invitado, a nuestro querido psiquiatra Don Marcelo Desi, donde vamos a escuchar un testimonio y parte de su enseñanza de lo que nos pueda compartir en el día de hoy. Bienvenido Don Marcelo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. En cuarentenado con mi esposa acá en Mendoza. Saludos a su esposa, quien siempre lo acompaña en sus misiones. Por supuesto, de donde nos dijo Jesús. Muy bien pues. Don Marcelo, después de saludarlo, Quisiera que habláramos un poco de usted para que las personas que no lo conozcan pudieran interiorizarse. Y permítame leer un poco del libro que usted escribió, Terapia en el Espíritu. Lo que dice el padre Carlos Aldunate. Dice, su vida hasta los 39 años de edad había sido de alejamiento de Dios y de compromisos con lo esotérico. Su conversión trajo un cambio no solamente en sus creencias personales, sino también en su trabajo profesional. Descubrió que podía trabajar con Jesús, o mejor dicho, podía permitir que Jesús fuera el verdadero médico. Me gustaría Don Marcelo, que usted nos contara un poco esa experiencia. Cómo usted, que es profesional de la salud mental, se introdujo en este mundo espiritual. Pasó primero por el esoterismo y posteriormente se quedó en el cristianismo. Cómo no. Voy a tratar de hacer un resumen. Adelante. Estaba atendiendo a la mamá de un colega, de un médico compañero de hospital, acá en Mendoza. Esta señora tenía un estado depresivo, simple. Bueno, mejora con la medicación. La señora me dice, mi hermano lo quiere conocer. Bueno, si su hermano me quiere conocer, que venga al consultorio. No, no, dice, pero él tiene diálogos con Jesús y con la Virgen María. Bueno, respecto a los diálogos que tenga con Jesús, pensando, bueno, este hombre tiene un delirio místico. Y, bueno, este hombre me manda a llamar nuevamente. Dice, mi hermano, usted lo quiere conocer, me dice la paciente. Y le digo, bueno, si su hermano me quiere conocer, que venga al consultorio. Y le digo, Miguel, el compañero mío de hospital me dice, bueno, mira, ¿por qué no deja a mi tío? Y le digo, mira, tu tío tiene un delirio místico. Bueno, mira, anda a verlo. Bueno, traté de, digamos, de dilatar la situación. Y un día de santo, no tenía consultorio, no tenía hospital, mi esposa me dice, ¿por qué no lo vas a ver este hombre? Así terminás con esta situación, para acelerar. Este, esta situación que era bastante incómoda para mí. Bueno, voy a ver. A ver, cortó la puerta, sale un hombre muy cundo, descendiente de italianos, muy común acá en mi país. Descendiente de italianos y españoles. Este hombre es descendiente de italianos. Hace pasar, me empieza a hablar de la Virgen. Tenía una imagen de la Virgen de Lourdes. Y, bueno, me empieza a contar, este hombre tenía una alcoholera acá en Mendoza. O sea, tiene una empresa, un empresario. Y, bueno, ahí hay cosas que ya no me empiezan a cerrar. Porque un empresario no puede ser un delirante. Un empresario que tiene personal a cargo y una alcoholera, nada menos, los alcoholes medicinales. Entonces, de Mendoza, una de las fábricas, es la fábrica de este hombre que ya falleció. Bueno, empecé a contar la historia y en un momento me dice, no quiere que le dé la bendición. ¿La qué? Le digo. No estaba en mi disco rígido, digamos. No, 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 no. Para mí no existía este término. Hago un paréntesis. Entonces, yo hice la primera comunión porque daban el chocolate. Era un cachorro, un cachorro hereje en realidad. No quería saber nada. El sacerdote en aquel momento, un hombre gordo, grandote, uno era pequeño, nos decía, el ojo de Dios los mira, el ojo de Dios los escudriña. Bueno, no sabíamos lo que era escudriñar, pero temblábamos todos. Entonces, llego acá, sí le digo a mi madre y a mi nona, a mi abuela, a mi paterna. Mirá, yo no voy a ser la primera comunión. ¿Por qué? Y me dice, porque Dios me mira, Dios me escudriña, yo no sé qué es eso. Y una verdad que me conocía muy bien, me dice, pero Marcelito, dan un chocolate exquisito. Ah, bueno, si es por el chocolate voy. Esa fue la razón por la cual fui a ser la primera comunión. Y después de allí, bueno, desaparecí, por supuesto, de la iglesia, nunca más. Bueno, haciendo este paréntesis, este hombre me dice, no quiere que le dé la bendición, ¿no? Digo, esta es la mía, demuestro que este hombre está loco, está con un cuadro psicótico, y me veo a mi casa y se termina esto. Entonces, cuando él acerca su mano para imponerme la mano, me estaba, te pagas un sillón, me dice, póngase ahí un sillón, bueno, caigo sentado en el sillón. Después le voy poniendo letra, por supuesto, escribiendo, entonces me caso con el espíritu, ¿no? Y en ese estado veo a mi nona, mi abuela paterna, la misma que me había dicho, dan el chocolate, reza de rosario. Y ya fallecí de mi nona, con un rostro hermoso, como diciendo, esta es una interpretación mía, pero así lo sentí en ese momento, al fin, este adoquín, este pedazo de piedra, se ablandó. Mi nona era rezadora de rosarios. Y le rezaba día y noche rosarios. No sé cuándo dormía, pero vivía rezando rosario. Entonces, en ese estado, como en un monitor, primero la veo a mi nona, con los ojos cerrados, después veo a la Virgen, veo en el espíritu, ¿no? La Inmaculada Concepción. Bueno, y regreso a mi casa, y allí empieza, digamos, esa fue la primera conversión. Podría haber sido un estado, bueno, para contar en lo pasado con los amigos, pero sin embargo, recuerdo que en ese estado mismo, yo dije, yo no sé qué es esto, pero esto lo sigo hasta el último día de mi vida. Siempre fui un hombre tranquilo, pero lo que busqué a lo largo de las prácticas en que he ocurrido antes de esta primera conversión, que buscaba paz. Y no la encontré nunca, pero en ese estado, en ese estado, en cuanto este hombre acerca su mano, y caigo en descanso en el espíritu, que siento paz. Que por gracia de Dios no la perdí nunca más. A partir de ese instante comienza todo un caminar que cambia, por supuesto, la manera de ver la vida, la manera de ver la ciencia, la manera de ver la existencia humana, y como si me hubieran dado vuelta como una media. Entonces descubro otra dimensión, que es la dimensión espiritual. Yo era un hombre ateo, no creía en Dios, no creía en Dios. Para mí Dios era una formación mental del hombre que ante la angustia, ante la muerte, bueno, se creaba una propia imagen de un ser sobrenatural para mitigar la angustia ante la muerte. El típico ateísmo. Bueno, después de esa primera conversión, imagínense cómo quedé, quedé dado vuelta. Me invitan y voy a Chile, y por eso tengo mucho que agradecer a Chile, y allí me llevan a un retiro, no voy a contar las circunstancias porque es bastante largo, un retiro con el padre Agustín Sánchez. Estando con el padre Agustín, bueno, me muestra el padre Agustín, tengo una serie de situaciones, en un retiro que él dio, y me dice, mira Marcelo, por tu manera de ser, tienes que seguir con Carlos. Bueno, yo no sé quién es Carlos. A los 15 días, la persona que me recomienda el padre Agustín, que vivía acá en Mendoza, que vivía acá en Mendoza, que era la coordinadora de la Renovación Carismática, acá en Mendoza, la del Pabón, me lleva al primer retiro que hago con el padre Carlos, Carlos de Lunata. Entonces me presenta al padre Carlos y me dice, padre Carlos, ¿tú has hecho transformación espiritual y psicológica? No. ¿Tú has hecho camino de carisma? No, padre. ¿Tú has hecho metodología ignaciana? No, padre. ¿Qué has hecho tú? Me dice. Bueno, lo que hice fue un retiro, con el padre Agustín hace 15 días. Bueno, me dice, si tú quieres quedarte, quédate. Bueno, dije, qué raro todo esto, no entiendo nada, pero bueno. Entonces empiezo el retiro. Empiezo el retiro y no comí durante los 7, 8 días del retiro. Y tenía apetito, salía a correr, trotaba mucho, volvía, estábamos en la pajarera, estábamos en la pajarera, y ahora Pedro Fabro, allá en Paredo Estado, y estaba el Santísimo, entonces tomaba el Santísimo, escribía, bueno, cuando el padre daba sus enseñanzas, las enseñanzas las tenía escritas. Entonces, le digo, ¿qué es esto? Bueno, entonces la monitora del retiro me dice, tú tienes que hablar con el padre Carlos. Bueno, digo, ¿tienes que hablar con el padre Carlos? Sí, me trató bastante distante en un principio, así que no. Bueno, me manda a llamar al padre Carlos, el padre Carlos. Me dice, me dice, no crea que porque usted tiene revelaciones, usted va a ser santo, usted es santo. ¿Y la revelación de quién? Y yo, ¿usted me está hablando en serio? No, usted me está hablando en serio. No sé lo que es una revelación. Mi padre es fotógrafo y conozco revelaciones de roles fotográficos, revelaciones de películas, digamos, de papel fotográfico que se revela porque lo ayudó mi padre, pero revelaciones, bueno, no tenía idea. Entonces, el padre Carlos le dice, cambió totalmente en ese momento y me dice, ¿usted me permitiría que yo lo dirigiera? Bueno, y allí empieza una dirección espiritual que duró 20 años, ¿no? Que fue muy hermosa y muy dura también esta dirección espiritual con el padre Carlos Aldunate, ¿no? Que fue mi maestro, fue el hombre que, digamos, con el cual aprendí a vivir porque cumpliste que aprender a vivir, ¿eh? Bueno, esa fue en síntesis, querido hermano Freddy, gracias, la primera conversión, la última, no se la voy a poder contar porque va a ser el día de mi muerte, esa va a ser la última, siempre estamos convirtiéndonos, siempre estamos convirtiéndonos, así que soy un convertido a través de la Virgen, ¿no? Y permítame darle algo. Por supuesto. Bueno, cuando comienza todo este proceso interior, así como un niño, tenía miedo a Jesús, miedo, temor a Jesús, entonces estaba muy arraigado a María, a la Virgen, que es la que me había, digamos, dado ese, con la cual el Señor me había dado ese mazazo inicial. Y un día, estando acá, bueno, a partir de ese momento empecé a rezar el rosario diario, bueno, todo el camino de iglesia, camino elemental para mantener y acrecentar, ¿no es cierto?, la conversión, obviamente, pero no por obligación, sino por necesidad, por sed de Dios, por sed de Dios. Un día estaba en jesuitas besando rosario en la iglesia, los jesuitas, aquí en Mendoza, y, este, fue el instante, una percepción espiritual, por supuesto, en que María me pone en manos del sagrado corazón de Jesús. fue una experiencia única, una experiencia como la de una experiencia espiritual, y ahí empecé a caminar con Jesús, no sin María, por supuesto, a mí no me contaron lo de María, yo viví lo de María, y lo vivo, la madre, la que nos lleva permanentemente a Jesús, y nos sigue llevando a Jesús, así que bendito sea María y adorado sea Jesús. Bien, muchas gracias, eso es precisamente lo que yo quería también preguntar, porque estamos camino a Pentecostés, en Pentecostés, el primer cenáculo estaba la Virgen precisamente pidiendo efusión, yo cuando fui a su primer, a mi primera experiencia con usted en un retiro fue el año 2018, y ahí pude presenciar como usted a través del carisma de ciencia, el rosario eucarístico que se dio esa ocasión, fue muy poderoso, hubieron muy grandes testimonios, pero me gustaría preguntarle, don Marcelo, usted como psiquiatra, ¿qué responder o qué visión tiene usted cuando se tilda a los carismáticos de locos? Porque yo creo que eso, para diagnosticar a alguien de loco tiene que pasar, yo creo, antes por un psiquiatra, bueno, mire, la locura, la locura mayor, la psicosis, pertenece a la naturaleza humana, ¿no? A la mente, a la psiquis, eso es tratamiento médico, tratamiento psiquiátrico, necesita medicación, necesita medicina, necesita tener formación, formación profesional, la persona que trate, a la persona, al paciente, digamos, psicótico, psicótico, ¿por qué? Porque, digamos, perdí el juicio, el juicio crítico, por eso le dije, este hombre, con el cual me contacté, que lo fui a abrir, este hombre tenía una empresa, un psicótico, no puede ser un delirante, un delirante no puede tener persona a cargo, persona a cargo, esta persona estaba en contacto con la realidad, un psicótico no está en contacto con la realidad, bien, esto, digamos, un psicótico, una persona que tiene trastornos mentales, se encapsula en sí mismo, se aleja de la realidad, se queda en su casa, porque el mundo le resulta amenazante, y todo está en contra de él, todo el mundo lo espía, le ponen micrófono, no lo quieren matar, este, bueno, eso es psicótico, eso pertenece a la naturaleza humana, digamos, y esto tiene raíces también, este, genéticas, tiene raíces hereditarias, bueno, digamos, hay que hacer un diagnóstico diferencial, hay que hacer un discernimiento, digamos, un diagnóstico, una semiología del alma, los teólogos hablan de alma, los científicos hablan de mente, de psiquis, y bueno, las potencias del alma, desde el punto de vista teológico, son funciones psíquicas, memoria, entendimiento y voluntad, son funciones psíquicas, o sea, el alma, mente, el psiquis es lo mismo, en distintos idiomas, pero el hombre que sufre uno solo, volviendo a su pregunta, en un psicótico, pierde el contacto con la realidad, un hombre que eleva su alma, su mente, su psiquis a Dios, no pierde el contacto con la realidad, se relaciona con Dios, y voy a tomar una cita bíblica, si no le molesta a usted, en Efesios capítulo 4, en esta traducción de la Biblia latinoamericana, dice, Efesios 4, 22, 23, dice, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir, el hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción, dejen que su mente se haga más espiritual, para que tengan nueva vida, y derrítanse del hombre nuevo, este es al que Dios creó a su semejanza, dándole la justicia y la santidad que proceden de la verdad, dejen que su mente se espiritualice, dejen que sus pensamientos se anclen a Cristo, ¿para qué? para que en este proceso de conversión diaria y permanencia, como decía San Pablo, lleguemos a tener el pensamiento de Cristo, y el sentimiento, y los sentimientos de Cristo, ¿qué decía el santo Alberto Hurtado? San Alberto Hurtado, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿qué pensaría Jesús en mi lugar? ¿qué sentiría Jesús en mi lugar? Bueno, esto en el fondo, es el meollo, ¿no? ¿por qué dicen que los carismáticos son locos? Bueno, hay carismáticos, digamos, que pueden tener trastornos mentales, como hay focolares que tienen trastornos mentales, como hay hermanos de Oropos B, que tienen trastornos mentales, trastornos mentales, los detistas tienen caries, un psiquiatra puede tener trastornos mentales, cualquiera puede tener trastornos mentales, pero decir que los carismáticos son locos, bueno, yo creo que es una ofensa a la realidad también, somos locos por Cristo, y claro, en los primeros momentos de todo este desborde emocional también, que se vive a través del descubrimiento de la intimidad de Cristo, evidentemente que hay desbordes, obviamente hay desbordes, y bueno, benditos sean los desbordes, por eso es muy importante el acompañamiento de personas, no más evolucionados, o más crecidos, Dios nos guarde los crecidos, siempre digo, sino que personas que han caminado antes que nosotros, entonces nos van guiando, lo ideal, pero es casi imposible, es una dirección espiritual, he tenido la gracia de Dios de tener, un hombre santo, como director espiritual, ¿por qué? Porque todo esto es un camino de humildad, es un camino de conversión, un camino de humildad, créanme que es muy difícil para un argentino, porque la soberbia argentina no es lo mismo que la soberbia, de cualquier otro distante del planeta, entonces, esta soberbia que es parte de nuestra naturaleza humana, el buen Señor se va encargando a través de la dirección espiritual, de ir demoliéndola, y cuando uno cree que es un poquito más humilde, el querido Félix todavía no empezó, tenemos que pelear diariamente con nuestra soberbia, diariamente con nuestra soberbia, por eso Cristo cabeza de la iglesia, nos dejó la iglesia, el camino de iglesia, digamos, para transitar y llegar a tener sus pensamientos y sus sentimientos. Regresando a su pregunta de origen, me parece una falta de respeto decir que los carismáticos son locos. Es entendible quien lo pueda decir, desde su cerrazón mental o de su rigidez de vida, o desde, digamos, la curiosidad de ver el fenómeno, que como no se entiende, porque son fenómenos espirituales, desbordan también a la persona que está observando el fenómeno, hay mucha gente que va a lo retiro a ver qué es. Si me hubieran dicho antes, desde mi primera conversión, qué es esto, y hubiera dicho, no, no puedo decir que es una psicosis, pero sí que es una neurosis generalizada, o un estado de histeria generalizado, en fin, pero bueno, cada uno va teniendo su propio caminar. Así es. Bueno, la ignorancia es atrevida, como dice el dicho. Así es. Yo recuerdo en ese retiro que yo fui, y en esa ocasión estaba también el padre Luis Escobar, en la misa, creo que fue la primera, a mí me ocurrió algo muy especial, porque me tocó llevar la patina, y alguien que iba a comulgar, no alcanzó a comulgar, porque abrió su boca y cayó en descanso. Entonces, la misa siguió, y la persona se pudo poner de pies, cuando la misa ya estaba finalizando. Eso es, yo creo, que es una comunión espiritual. Ahora, la pregunta es referente al descanso en el espíritu. Muchos de nosotros, incluido yo, no hemos tenido nunca esa experiencia de caer en descanso. ¿Eso se debe a que a nosotros nos falta alguna gracia especial? ¿A qué se debe que algunos sí caen, otros no en descanso en el espíritu? Bueno, como dice usted, los que caen en descanso en el espíritu, tienen la gracia de caer en descanso en el espíritu, y los que no caen en descanso en el espíritu, tienen la gracia de no caer en descanso en el espíritu. Es decir, no es más bendecido, este es mi punto de vista, por supuesto, aquel que cae en descanso, que aquel que no cae en descanso, porque muchas veces la gente se plantea, a ver, yo no entré en descanso, entonces no tengo la evolución, o el crecimiento que tiene aquel. Uno ve muchísima gente que en todos los retiros entran en descanso en el espíritu, y bueno, y siguen con los mismos problemas que tenían desde que fueron en el primer retiro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló acá? ¿Qué ocurrió acá? Entonces, hay todo tipo de descanso. Es decir, cuando el espíritu con mayúsculas, el espíritu santo, la persona del espíritu santo, le abro la puerta y entra a mi espíritu, que no solo, digamos, que así se... produce la comunión de espíritu con mayúsculas, con espíritu con minúsculas, con mi espíritu personal, no solo entra mi espíritu, sino que entra mi espíritu, entra mi alma y entra mi cuerpo. Y se producen, bueno, sanaciones, liberaciones, ¿y de quién depende? Depende de Dios. Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere, la manera que quiere, con su pedagogía. y nosotros no tenemos la menor idea. Entonces, tratar de explicar lo inexplicable es una falta de respeto a Dios. Pero si usted no entiende causa del espíritu, dé gracia a Dios. Y si entiende causa del espíritu, dé gracia a Dios. Bendito sea Dios. Gracias. Don Marcelo, como ya la última pregunta para después irnos a la oración final, es un tema que se habla harto dentro de los hermanos de la renovación y también, por qué no decir, de creyentes en general, es sobre los sueños. ¿Cómo discernir cuando un sueño es un mensaje de Dios y cuando es simplemente una causa natural? Bueno, es muy largo el capítulo de los sueños. ¿No? Ya. José, el esposo de María, San José, tuvo un sueño. Y ese sueño, bueno, fue un sueño profético. O sea, un sueño con intervención directa de Dios. Eh... cuando él vuelve a su estado, digamos, normal de vigilia, eh, cuando él despierta, bueno, él había tenido su sueño. ¿Y qué habrá dicho José? José. José le hizo caso al sueño. Desde el punto de vista de la lógica humana, tomar como esposa a María, porque el ángel en sueño se lo dijo, bueno, no es demasiado comprensible. San Ignacio lo llevó, esto me lo contó el padre Carlos, al dúnate, decía que todo hombre de oración no necesita más de 15 minutos para discernir las cuestiones importantes de su vida. bueno, ¿cuánto habrá necesitado José? Bueno, ese es un sueño profético, que tiene características especiales, eh, este, por ejemplo, si alguien sueña con Jesús, o si alguien sueña con la Santísima Virgen María, a los 5 años, esa persona tiene 90 años y se acuerda con absoluta nitidez de ese sueño. porque fue la presencia del espíritu con mayúscula en su espíritu ha entrado a su mente y cuando despierta tiene la la frescura del sueño y lo tiene en el raro de todos los sueños de su vida. Es un sueño profético. Hay sueños que son sueños del inconsciente personal de cada persona. no tienen la misma característica. Si usted recuerda el sueño, ore ese sueño, ore ese sueño. En el capítulo para darle a esto un matrimico también, en Siracias 34 o eclesiástico 34 dice y ya le doy una parte escrita nomás las adivinanzas pronósticos y sueños son cosas sin fundamento como son los fantasmas de una mujer que va a dar a luz. Al ser que los sueños procedan de una intervención del Altísimo no deposites en ellos tu confianza. Muchos fueron engañados por los sueños y fracasaron lo que esperaron en ellos. Es decir, a los sueños que hay que hacer con los sueños hay que orarlos no interpretarlos hay que orarlos por supuesto que muchos psiquiatras y psicoanalistas escucharán y que hay que hacer una barbaridad. Usted ore su sueño porque en el sueño del inconsciente personal le puede dar el Señor y si usted recuerda su sueño la punta del ovillo para una sanación interior que a través de la oración de la terapia en el espíritu precisamente de la oración usted va llegando al origen de una herida y el Señor le dio ese sueño para que pueda sanar de su herida. Bendito sea Dios. Y hay otros sueños por eso hay tres tipos de sueños sueños proféticos del Espíritu Santo sueños del inconsciente personal y otro tipo de sueños del inconsciente paranormal o parapsicológico esa brecha que hay en el alma esto es muy largo de explicar ¿eh? Pues estos sueños son sus sueños premonitorios ¿y qué hay que hacer con estos sueños? Bueno, los sueños premonitorios no tienen nada que ver con los carismas ¿por qué? porque los carismas son directos del Espíritu Santo es el Espíritu Santo orando sobre nuestra naturaleza humana ¿no? Dios utiliza nuestra naturaleza y se manifiestan los carismas distintos carismas entonces y se sueña el inconsciente parapsicológico del inconsciente paranormal ¿eh? los sueños premonitorios nunca son buenos es decir usted sueña algo que va a ocurrir un accidente que va a ocurrir hay muchos que han tenido premoniciones con respecto a accidentes que han ocurrido entonces ¿qué pasa? la gente entra en pánico hay muchos que han predicho entre comillas que lo de las torres gemelas etcétera entonces ¿qué ocurre? bueno que hay que orar cuando hay un sueño premonitorio cuando hay algo que está mostrando ese sueño que es desagradable por eso es premonición no hay premoniciones buenas hay que orar para que no ocurra entonces este sueño desagradable Dios lo transforma en algo agradable a través de la oración ¿para qué? ¿de qué sentido? que lo utiliza esta parte de la naturaleza humana ¿para qué? para un carisma e intercesión para un carisma e intercesión entonces básicamente tres tipos de sueños el inconsciente personal sueños proféticos y sueños del inconsciente parapsicológico por supuesto que también se disfraza de ángel de luz ¿quién? el enemigo el diablo entonces recuerdo un paciente una vez viena de consulta lo trae su esposa y dice mi marido está loco ¿qué le pasa? dice la señora y soñó con que tiene que ir a predicar la palabra a otro sitio acá de la Argentina y le digo ¿y cómo se ha despertado el sueño? transpirando con un pánico miedo dice pero era Jesús ¿qué le dijo Jesús en el sueño? y me dijo que tenía que salir a predicar la palabra ¿y qué va a hacer con su trabajo? lo voy a dejar ¿por qué? porque era Jesús bueno Jesús no le puede decir que abandone su familia evidentemente ahí se había disfrazado el diablo de ángel de luz de Jesús y quería destruir esa familia porque esa es la función del diablo destruir la familia oficialmente ¿no es cierto? una familia que el diablo de familia padre dijo espíritu santo entonces quiere destruir permanentemente nuestras familias en líneas muy generales muchas gracias bien pues muchas gracias contarle don Marcelo que muchas personas van a oír esta grabación y muchas personas le enviaron un saludo sobre todo hermanos de de Puerto Montt que lo recuerdan con mucho cariño y muchas gracias por aceptar esta invitación un saludo muy especial a su esposa quisiera pedir quisiera pedir unas palabras finales para este tiempo de pandemia que nos puede decir usted y posterior a ello una oración final para todas las personas que no por casualidad van a escuchar este audio por favor como no bueno se ha dicho mucho de la pandemia y se está diciendo mucho y se está viviendo mucho ha sacado lo peor de cada uno y lo mejor de cada uno también todos esperamos un cambio favorable especialmente en la solidaridad no sé si va a ocurrir unos dicen que el virus es que va a ser un laboratorio otro que es natural se sabrá más adelante otros hablan de castigo de Dios otros bueno si si Dios lo permitió como decía el Padre de un acto ¿no? si Dios no lo evitó si es natural o no es natural bueno Dios podría haber impedido pero si Dios no lo evitó algo distinto está buscando Dios en cada uno con cada uno de nosotros ¿no? esta es mi misión con mi postura ante ante este envío que Dios permite a Dios no evita para nuestra mayoría como dice la Biblia ¿cómo se entiende? no, no se entiende porque las cosas espirituales no se entienden simplemente hay que obedecer y continuar obedecer a quien a Dios ¿quién fue la que más obedeció a Dios? María María que fuera mujer libre más libre de la historia de la humanidad yo soy la esclava y un esclavo que es una persona que se somete se sometió a Dios y sometió a Dios dijo bueno Dios este problema tuyo ya no es problema mío yo no sé cómo vas a hacer pero cómo vas el problema tuyo ese sometimiento yo creo que es el que nos pide Dios no tantos opiniones sino someternos bueno castigo ese mínimo de corrección esto sea Dios esto va a ser una corrección al género humano porque no hay nación que no esté empantanada con este con estos Dios y con estas realidades para terminar vamos a hacer una una oración pidiéndole a Dios el final de la pandemia pidiéndole a Dios que los que han fallecido o ya sea por incoherencia ya sea por los factores de riesgo por lo que sea que Dios los lleve a su presencia y le permita si tienen que ir al purgatorio la menor cantidad de purgatorio posible por el sufrimiento de este coronavirus entonces vamos a hacer esta oración vamos a elevar nuestras mentes dejen que sus pensamientos sean más espirituales dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre Dios eterno y misericordioso en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del inmaculado corazón de María con la intercesión también de los coros angélicos y de la comunión de los santos ponemos ante ti todo lo que estamos viviendo esperando el pronto final para poder darnos un abrazo no solo espiritual o virtual sino ese abrazo que decía el Padre de Utencia antes en su retiro ese abrazo de oso que te triture el amor que a través del contacto humano de la piel obra y vaya que obra y todos sabemos cómo por eso le damos esta súplica Seguida El Padre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!